Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana, 00 Minutos, momento de entrevistas en esta primera edición. Vamos a saludar a Jaime Balanza, que es especialista en hidrocarburos, para hablar de un tema que está preocupando mucho a la economía del país. Y enseguida entramos ya en el tema. Antes vamos a saludarlo. Don Jaime, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde los estudios en Avialala. Muy buenos días, querida, querido Milton. Es para mí un honor estar en tu programa, en la red Avialala. Hacer llegar un fraternal saludo a todos nuestros hermanos bolivianos que siguen tu prestigioso programa y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar de inmediato. Existen problemas para abastecer la demanda que tenemos y el compromiso para enviar gas a la Argentina. ¿A qué se debe esto? Y ayer ya escuchábamos que esto se debe a una octava adenda que se habría realizado con el Brasil en el proceso de facto en nuestro país, a la cabeza de Janine Áñez. ¿De qué se trata, por favor, don Jaime, esto? ¿Qué es esta octava adenda? Milton, la octava adenda en realidad no es tal. Es un nuevo contrato que se le pone el rótulo de adenda para evitar que ese contrato, al ser nuevo, y tratar sobre la exportación de un recurso natural estratégico como es el gas natural, pase a consideración del Congreso y otras instancias de análisis técnico, económico y político, como pudiera ser el CONAPE. Entonces, al ponerle el rótulo de adenda, se le hace bypass al Congreso y a las otras instancias de fiscalización, los mecanismos de fiscalización del Estado, y se extiende la duración del contrato de exportación de gas al Brasil en términos leoninos y absolutamente lesivos a los intereses del país. ¿Qué dicen estos términos lesivos, por favor, don Jaime? La octava adenda, primeramente, Milton, es un instrumento supeditado a un contrato que no puede alterar cuestiones de forma, sino simplemente de... O perdón, cuestiones de fondo, sino simplemente de forma. Con este instrumento de menor jerarquía se establece, primeramente, un vínculo contractual de largo plazo entre dos empresas públicas de diferentes países. Petrobras, de Brasil, y YPFB, de Bolivia. Por otro lado, con un instrumento de menor jerarquía se toman aspectos tan fundamentales para un contrato como son los volúmenes. Como tú sabes, en el contrato madre con Brasil se estableció un volumen máximo de envío de 30.8 millones de metros cúbicos de gas por día y un take or pay o mínimo a 24 millones de metros cúbicos de gas por día. Con la octava adenda de exportación de gas al Brasil esto se cambia, se modifica, solamente con una adenda, digamos, entre comillas, y se baja el máximo a 20 millones de metros cúbicos y se establece un mínimo de 14 millones de metros cúbicos. Y lo más importante, Milton, en la octava adenda se cambia el punto de entrega, se corre en favor del Brasil el punto de entrega de Río Grande a Puerto Suárez, en la frontera con el Brasil, son 570 millones de ducto, por los cuales se iban a transportar en adelante 20 millones de metros cúbicos de gas por día. El costo de este transporte antes de la octava adenda corría enteramente por cuenta de Petrobras y a partir de la aplicación de la octava adenda de exportación de gas al Brasil, este costo es asumido por el país a través de YPFB y a través de las entidades que son beneficiarias de la renta petrolera en tiendas de Tesoro General de la Nación, los nueve gobiernos departamentales, la región autónoma del Gran Chaco, los 339 municipios, todas las universidades del sistema universitario público boliviano, el Fondo Indígena y también las Fuerzas Armadas que por mandato de la ley 3058 son beneficiarias de la renta petrolera. Es decir, que todas estas entidades beneficiarias de la renta petrolera en adelante empiezan a apadrinar en favor de Petrobras el costo del transporte del gas de nuestro energético hasta la frontera, generando un enorme daño económico que supera con creces al daño económico producido por la paralización de la planta de urea y amoníaco para que tengan una idea de la dimensión del daño. Perdón, Milton. Claro que sí. Y la gente ahí ya comienza a levantar las orejas porque está bien, si bien no se entiende mucho acerca de estos millones de pies cúbicos y la gente dice ¿qué está pasando? Bueno, se modificó este contrato llamándolo adenda para evitar el ingreso a la Asamblea Legislativa y que ahí se vaya a frenar. Y se modificaron temas de fondos. Entre ellos volúmenes, primera cosa, y lo más grave, el tema del transporte que ahorra Corre nos dice por cuenta del Estado boliviano. Y eso reduce los ingresos que tienen municipios, gobernaciones y también las universidades que reciben la renta petrolera. ¿Cuánto va a mermar esto en la renta petrolera de nuestro país, por favor? El primer año, el primer año, como la octava adenda de exportación de gas es suscrita en marzo del año 2020, entonces computamos el daño del costo del transporte de gas multiplicado por los 570 kilómetros, multiplicado por el volumen, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde marzo a diciembre, ¿no es cierto? Entonces, el primer año tenemos un daño económico para el país de al menos de 70 millones de dólares. De ahí en adelante, desde el 2021 hasta el 2025, tenemos un daño que fácilmente puede superar los 100 millones de dólares anuales. Es decir, estamos hablando de un daño de 570 millones de dólares, como mínimo, ¿no es cierto? Ahora viene otro tema que es importante a tomar en cuenta. Como tú sabes, el mecanismo de fijación de precios, tanto con los contratos de exportación al Brasil como a la Argentina, se definen por una fórmula. En el caso del Brasil, es una fórmula que tiene tres variables de tres tipos de fuel oils que se diferencian por su contenido de azufre y que basan su referencia en el barril de petróleo WTI, que es el West Texas Intermediate, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula con Brasil es de tres variables y la fórmula con Argentina es de cuatro variables, porque ya para el contrato con Argentina se negocia mejor y logramos introducir el diesel oil como otra variable, ¿no es cierto? Entonces, ya la fórmula con Argentina sería de cuatro variables. Por eso es que dentro de los volúmenes que se venden a la sombra de los contratos, dentro del contexto de mecanismo de determinación de precios de los contratos, quiero aclarar, porque también hacemos ventas spot de excedentes, digamos, ¿no es cierto? Que pueden tener precios mejores, ¿ya? Dentro de las fórmulas de contrato, Argentina nos pagaba mejor que Brasil. Si ustedes revisan el histórico, digamos, Argentina entre 0.80 y 1.40 o 1.50 de dólar nos estaba pagando más por millón de BTU, ¿no es cierto? Entonces, con la octava adenda le entregamos el gas, rompemos la ecuación energética, el balance energético boliviano y le entregamos el gas, ¿no es cierto?, al peor postor, al que pagaba menos, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema también que tenemos que tomar muy en cuenta y el daño se tiene que cuantificar por la entrega de nuestro gas al peor postor, al comprador que nos pagaba menos, ¿no? Bueno, indudablemente que esto va a repercutir significativamente en los ingresos que ha de percibir el país, ¿no es cierto?, y que viene registrándose el descenso sostenido desde el año 2020, ¿no? Don Jaime, y hagamos énfasis ahí. Los técnicos de YPFB no tendrían que haber abogado por tener el mejor contrato, el que genere mayores recursos para el país, el que erogue menos gastos para el transporte de esto. ¿Qué técnicos realizaron este trabajo que no es bueno económicamente para nuestro país? ¿Y qué pasa ahora con los gobiernos municipales, gobiernos departamentales y con las universidades? ¿Pueden hacer algo? ¿Deberían iniciar un proceso? ¿Se puede revertir esto? Este es un hecho a todas luces ilegal que viola la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos, es decir, toda la normativa vigente en el país. Las designaciones con carácter previo a la suscripción de la octava adenda de exportación de gas al Brasil durante el gobierno transitorio han sido cuando menos incestuosas, por no decir ilegales, ilegítimas, inconstitucionales. La normativa establece una pausa laboral para aquellas personas, aquellos bolivianos que brindan servicios a empresas que tienen contratos con el Estado, en este caso las empresas transnacionales. Sin embargo, con carácter previo a la suscripción de la octava adenda de exportación de gas al Brasil, observamos movimientos llamativos, sospechosos, donde sistemáticamente y de una manera articulada se empieza a acomodar en espacios ejecutivos de decisión, con poder de decisión al interior de YPPB, a ex ejecutivos vinculados directamente a Petrobras o vinculados a través de empresas de servicios con la transnacional brasilera Petrobras. Es decir, que la octava adenda de exportación de gas al Brasil ha sido suscrita entre ejecutivos de Petrobras en representación de su propia empresa y país Brasil y ex ejecutivos de Petrobras en representación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Este extremo se constata toda vez de que habiéndose firmado la octava adenda de exportación de gas al Brasil en marzo del año 2020, en abril Brasil, o Petrobras, perdón, argumenta una imposibilidad sobrevenida para llevar y nominar volúmenes por debajo del mínimo establecido en la misma octava adenda que estaba todavía caliente, recién salida del horno. Es decir, que Petrobras empieza a violar el contrato, argumenta una imposibilidad sobrevenida para no comprarle gas a Bolivia y más es lo que tarda Petrobras en argumentar la imposibilidad sobrevenida que YPFB en aceptar esta argumentación que le permite a Brasil dejar de pagarle a Bolivia, incumplir el contrato, dejar de nominar gas, bajar, disminuir prácticamente en un 40% lo que tenía que llevar y con esos dineros, con esos recursos, ir a comprarse el NG que tenía un precio extraordinario, extraordinariamente bajo en ese entonces, porque si recordarás, el barril de petróleo, por ejemplo, llegó a tener una cotización negativa, es decir, que no pagaban, más bien te pagaban para que te llegues petróleo y el gas que se estaba comercializando en el NG en ese momento era el gas que salía asociado al petróleo y que obviamente se tenía que colocar y para esto se ofrecían precios muy por debajo de lo que estaba definido en el contrato con Bolivia. Es decir, que Brasil se beneficia incumpliendo su contrato con Bolivia en complicidad con los ejecutivos de YPFB que antes habían trabajado y representado los intereses de Petrobras en otros escenarios empresariales. Solo para cerrar, bien cortito, don Jaime, por favor. ¿Se pueden iniciar demandas? ¿Deberían iniciarlas? Hemos visto que tanto universidades, gobiernos autónomos, gobiernos departamentales y municipales, por cosas menores, iniciaron reclamos y movilizaciones. ¿Esto debería generar una demanda en torno al trabajo que se ha hecho en este proceso de facto en nuestro país? Al margen de las Fuerzas Armadas que por Constitución no deben deliberar y que son beneficiarias de la renta petrolera en virtud de la Ley 3058, como lo mencioné antes, los representantes del Fondo Indígena, las organizaciones sociales indígenas campesinas, los alcaldes municipales, los rectores de las universidades, los nueve gobernadores y los ejecutivos de la región autónoma del Gran Chaco y obviamente el gobierno nacional y las instancias de fiscalización del Estado, entiéndase el Congreso Nacional del Estado Plurinacional, entiéndase Contraloría, Procuraduría y bueno, los mecanismos de defensa y protección del patrimonio y el interés del Estado tienen que accionar en conjunto para efectuar las representaciones que se consideren convenientes y pertinentes de acuerdo a ley. Esta adenda no es una adenda, es gato por liebre. Si yo te digo que la liebre es gato, no la compras, ¿no es cierto? Entonces esta es una gran estafa en contra del país y todas estas entidades están obligadas a accionar. Quiero poner como antecedente también que durante el gobierno de Yanine Áñez la suscripción de la octava adenda generó una ruptura. El entonces Contralor, entiendo un señor de apellido Cabrera, tuvo que renunciar, renunció a su cargo en un gesto patriótico que se tiene que ponderar, ¿es cierto? ¿Quién estaba el presidente de YPFB? Si mal no recuerdo, el señor Botelló. Si mal no recuerdo, el señor Botelló. Acá nosotros tenemos que representar y reivindicar los intereses nacionales. Esta adenda no aguanta un arbitraje. Tenemos como antecedente, además muy conveniente al favor del país, ¿no es cierto? Que durante la gestión del extinto Carlos Villegas se logró la renegociación del contrato de exportación con Brasil para que Brasil pague los licuables que salían de manera gratuita y de yapa con la corriente de gas que se exportaba al Brasil. Y ese daño económico representaba, para que tengan una idea, toda la producción que hoy tenemos de nuestras plantas separadoras de líquidos. Antes eso no lo extraíamos y salía de yapa en la corriente de exportación de gas al Brasil. Entonces, en ese momento se vio por conveniente renegociar el contrato de exportación, renegociar, lograr una adenda, ¿no es cierto?, para que a Bolivia se le pague los licuables. Y no solamente eso, se logró el reconocimiento por parte de Petrobras porque se argumentó de muy buena manera con sustento técnico, ¿no es cierto? Entonces, no solamente logró que se pague, sino que el pago se haga retroactivo. Llama también poderosamente la atención que quienes hacen análisis están muy a la expectativa de los pasos en falso que puede dar el gobierno, sin embargo, sobre estos temas que están ahí y que son evidentes, ¿ya?, no, nadie se ha manifestado hasta ahora, ¿no? Entonces, desde acá en adelante podemos accionar y estamos todavía dentro del término, ¿por qué? Porque los ilícitos cometidos no han prescrito. Don Jaime, quiero agradecerle estos minutos con Avia Ayala. Es un tema realmente complicado, pero que genera muchísima pérdida económica a nuestro país. Siempre y antes del año 2006, especialmente, todos los beneficios los tenían las empresas petroleras. La gran cantidad, el 82% de las ganancias, se los llevaban las empresas petroleras. A partir de la nacionalización, esto cambió. Sin embargo, en el proceso de facto, parece que esto se olvidó y nuevamente se benefició a Petrobras. Porque usted lo decía bien, una negociación entre ejecutivos de Petrobras y ex ejecutivos de Petrobras representando a YPFB, bueno, no iba a dar buen resultado, era una ecuación lógica. Don Jaime, muchísimas gracias y le estaremos convocando para ampliar este tema. El agradecido soy yo y a sus órdenes siempre Milton. Un saludo y un fraterno abrazo nuevamente a todos. Muchísimas gracias. Don Jaime Balanza, experto en temas de hidrocarburos, ha estado con nosotros dándonos estas noticias que deben alertar, por supuesto, y se deben iniciar procesos lo antes posible para evitar que el daño sea mayor. Se realizó una adenda que no podía tocar temas de fondo y los tocó y cambió la modalidad de contrato con el Brasil. Esto perjudica, por supuesto, y además estamos pagando el transporte de los hidrocarburos, lo que implica una pérdida de más de 570 millones de dólares hasta el momento para nuestro país. Quienes se benefician de la renta petrolera seguramente ya reaccionarán para ver qué se puede hacer sobre este tema. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más en la primera de Aviala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!